Una, dos y tres. Su pincel las hizo visibles. Su arte iniciado hace 100 años resignifica el ser mujer hoy en día. El Museo Casa del Risco Centro Cultural Isidro Favela rinde un homenaje a 33 mujeres quienes pelearon un espacio en el mundo artístico en la primera mitad del siglo XX. Hicieron crónica del México postrevolucionario y dejaron un importante legado. Es homenajear a las mujeres de la postrevolución, las que de alguna manera ayudaron a reestructurar las artes en el país, en el México tan convulso que debió ser después de la revolución. En su época no tenían derecho al voto y eligieron que sus talentos e ideales plasmaran al México contemporáneo. Tanto las artistas mexicanas como las artistas extranjeras que llegaron a México por todas estas reyertas y por los cambios y trastornos sociales e históricos de los países hicieron que México fuera un crisol maravilloso de creatividad, de corrientes. Fueron más allá de los cánones europeos y pintaron lo inconcebible, la mirada sensible de una sociedad, su complejidad y riqueza en la diversidad. Retratos de indígenas que antes era impensable que se retratara a una indígena o un cesto de frutas en el mercado y todas ellas lo hicieron incluida Olga Costa que hay un famosísimo cuadro suyo que es un puesto del mercado que está en el acervo del Museo de Arte Moderno que es un puesto de frutas formidable, preciosísimo. Mujeres en el Arte, primera mitad del siglo XX, es una exhibición que pocas veces podrá ser apreciada en conjunto. Son obras de Elena Huerta, Aurora Reyes, Frida Kahlo, Olga Costa, Lola Cueto, Rosario Cabrera, Tina Modotti, Leonora Carrington, Remedios Varo, entre otras. No hay que perdérsela porque es una colección muy especial, son obras de arte, pinturas, grabados, fotografías, esculturas de todas las mujeres artistas que florecieron en esta revolución cultural que se dio después de la revolución mexicana y de las guerras de Europa, la primera y la segunda mundial y la guerra civil española. Artistas, activistas, académicas, mujeres incansables, luchadoras por un mundo mejor comparten su inspiración en 65 obras de gran calidad en Mujeres en el Arte, primera mitad del siglo XX en el Museo del Risco hasta el 26 de abril. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.